Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Aguascalientes es uno de los estados ubicados en el centro de la República Mexicana cuya capital ostente el mismo nombre y aunque muchos pensarán que es tan solo un pequeño estado o ciudad, Aguascalientes cuenta con un gran legado cultural del cual estoy seguro te sorprenderás. Hoy deseo platicarte un poco de ello, es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerte el día de hoy, 20 datos que quizá desconocías y Aguascalientes. Número 1. Es el 22 de octubre de 1575 cuando don Jerónimo de Orozco, presidente de la Real Audiencia y gobernador de la Nueva Galicia en representación del rey Felipe II, expidió la carta de la fundación de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. Se trataba de un fondo legal de cinco leguas de radio, casi 28 kilómetros, siendo sus fundadores Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón. Ellos solicitaron a don Felipe II, rey de España, les concediera permiso para fundar un poblado en el sitio donde actualmente se ubica el barrio de Triana o del Encino, mismo que vendría a convertirse en el primer núcleo urbano de la actual ciudad de Aguascalientes. Número 2. Gracias al gran crecimiento de Nissan, se estima que hay más de 4.000 japoneses residiendo en la ciudad. Número 3. Es el quinto estado con más densidad de población del país, con 234 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a Japón. Número 4. Su nombre proviene de las abundantes aguas termales que los fundadores descubrieron ahí, las Aguascalientes. Número 5. Se cree que la ciudad de Aguascalientes es la ciudad más limpia de México, e incluso se ha dicho que la más limpia de Latinoamérica. Quienes la hayan visitado, lo primero que llama la atención era la limpieza de sus calles. Mientras que en otras urbes parecería que los fines de semana es ver quien hace de sus centros históricos el chiquero más sucio, Aguascalientes nos pone el ejemplo de lo que es en verdad la pulcritud. Número 6. Aguascalientes cuenta con la Academia Taurina para niños con mayor número de alumnos, en donde estos aprenden todo el arte de la toaromaquia. Número 7. Aguascalientes logró su independencia de Zacatecas por medio de un beso que María Luisa Villa de García Rojas, esposa del gobernador Pedro García Rojas, dio al entonces presidente Antonio López de Santana. Historia que les contaré en un próximo video más a detalle. Número 8. La ciudad de Aguascalientes tiene un gran legado colonial sobre la cultura de la toaromaquia, aunque en los últimos años está ido descendiendo. Número 9. La glorieta llamada De la Purísima figura dentro de los récords Guinness, esto debido a que en ella desembocan 10 avenidas. Número 10. Aguascalientes es uno de los destinos culturales de México que posee una arquitectura colonial bien marcada. Por ejemplo, tiene una plaza monumental de toros que recuerda al coliseo romano. Número 11. La popular frase Hecho la mocha surgió en esta ciudad, haciendo ilusión a la locomotora llamada La Mocha, la cual se desplazaba 30 kilómetros por hora. Gran velocidad para aquel entonces. Número 12. La feria de San Marcos es considerada la feria más grande y la mejor de México, a ser la más visitada, con más exposiciones, el mejor cereal taurino, la expo ganadera más grande de México y su reconocimiento a nivel mundial. Antes se le conocía como la feria de las ferias, celebrándose inicialmente en el portal de algún parián o un mercado medio a construir. Pero con el paso del tiempo se propuso la idea de celebrarse en el jardín de San Marcos, con el cual el nombre también cambió. Número 13. Y aunque Aguascalientes respira aún aires pueblerinos, que eso no te engañe, pues también apuesta hacia el futuro a través de proyectos de vanguardia, cuyo objetivo es transportar el centro de la capital en un fuerte centro financiero, como por ejemplo Capital City, un proyecto compuesto por 80 edificios corporativos de los cuales ya se construyó uno, el Emporium One. Se espera que esto signifique un cambio drástico en la estética de la entidad. Número 14. El 10 de octubre de 1914, en el Teatro Morelos, tiene lugar la soberana Comisión Revolucionaria, a la que concurrieron los principales jefes de la División del Norte y representantes del Ejército Libertador del Sur, Francisco Villa, Fanfilo Nátera, Antonio de Soto y Gama y Olealo Gutiérrez. Número 15. Aguascalientes es la cuarta entidad más pequeña de México, con 5.616 kilómetros cuadrados de superficie. Eso es apenas el 0.3% de la superficie total de todo el país. Número 16. La Catrina, imagen única e icónica, es una figura creada por el hidrocálido José Guadalupe Posadas y bautizada por Diego Rivera. Además, en este mismo rubro, Aguascalientes cuenta con un Museo de la Muerte, dedicado exclusivamente a este tema. Número 17. El atractivo que representan los atardeceres que se pueden observar en el estado, los han llevado incluso a ser considerados por algunos como lugar con los mejores atardeceres del planeta. Número 18. Dentro del taller de lo que hoy se conoce como Plaza de las Tres Centurias, se construyó la primera locomotora hecha en México, llamada La 40, que por cierto se encuentra junto a uno de los museos del ferrocarril más bellos y completos de México. Número 19. La rana de Madriguera es un anfibio cuyo adulto mide 5.5 centímetros y pesa 11 gramos. En promedio, su hábitat es el sur de Aguascalientes y lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Número 20. Las pinturas rupestres en las cavernas de la Sierra de Laurel y cerca del actual poblado de Negritas atestiguan la presencia humana desde hace varios miles de años en la región. Aguascalientes, en suma, es una ciudad emprendedora que aún conserva su sabor colonial y la tranquilidad de una ciudad del interior de México. Segura, saludable, moderna y estimulante, con más de cuatro siglos de vida, poseedora de un potencial extraordinario de crecimiento y que, por cierto, figura dentro de los primeros lugares en calidad de vida de sus habitantes. Sede del equipo de fútbol Necaxa, de béisbol Los Rieleros y, por supuesto, la Feria de San Marcos, es también sede del principal certamen de poesía en América Latina, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. También en Aguascalientes puedes disfrutar de ciclos de cine, teatro, música nacional e internacional, los cuales conviven con toda naturalidad, con bailes, música, cantos y festividades mexicanas tradicionales. La ciudad de Aguascalientes es una pequeña gran metrópoli, dentro de un estado vibrante que guarda mucha historia y tradición en sus calles y edificios. Quienes la visiten serán gratamente sorprendidos. No por nada bien dice el lema que aparece en el escudo de Aguascalientes, y el cual reza así, agua clara, claro cielo, buena tierra y gente buena, lo cual no podría describir mucho de lo que hoy es este bello y pujante estado mexicano. Y por eso, no es por nada que los habitantes digan orgullosamente, ¡Viva Aguascalientes! Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en escena de aprobación y compartan esa sencilla cápsula con sus amigos. También les invito cordialmente a que se suscriban si no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. Ya ven qué mañoso es YouTube. Les invito también a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar trayéndoles las historias poco conocidas de México y los hermosísimos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.